Ronald Reagan fue inmortalizado en Londres. Margaret Thatcher, la ex primera ministra británica, se sumó a los homenajes del centenario del ex presidente de Estados Unidos. Asistió a la ceremonia la ex secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, en representación de la viuda de Reagan. Ronald Reagan es sin duda un gran héroe estadounidense, uno de los mejores hijos de Estados Unidos y un gigante de la historia del siglo XX. Pueden estar seguros que Londres guardará esta estatua en sus corazones, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, William Hogg, leyendo una proclama redactada por Thatcher que no pudo asistir a la ceremonia por problemas de salud. La estatua de bronce de cuerpo entero de 3 metros de altura fue inaugurada en Grosvenor Square, frente a la Embajada de Estados Unidos.